Estoy tan harto de poner una sonrisa Más falsa que los jordanceses de esa lista Con esa pose de modelo de revista ¿Cómo te resulta el público en la zona sur? Linconsísimo, poca madre Cada vez que regreso a un lugar Son las más personas que me tratan chido Y siempre es un gusto Siempre es un gusto que la banda te tratan chido Le quería preguntar algo más ¿Qué tal? Respecto a las condiciones ¿Cómo ha cambiado el crecimiento? ¿Cómo ha cambiado el crecimiento? ¿Cómo ha cambiado el crecimiento? Creo que ahora es más suave Creo que de alguna manera Coavice mi estilo Con lo que estoy viviendo Pero pues siempre Hay cosas de uno que se quedan ahí en su esencia Y creo que lo amanteco Pero pues hay de diferente manera Ahora que estoy mamá Mira, ¿te gusta o no? Soy tu madre Y te aguanto ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Escuchaba mucho género de música También rap Pero... Rap, mucho rap en inglés pero creo que más que inspirarme rap es que otro tipo de música no precisamente el rap, pero creo que el rap yo fue lo que tomé como herramienta para expresar, para decir lo que yo quería decir pero realmente mi estilo y todo pues está inspirado en la salsa inspirado en la ranchera, inspirado en la toalada realmente creo que tomé de todos esos generos que me comé y va para mí estoy tan harto de poner una sonrisa más falsa que los Jordans de ese de esa lista con esa pose de modelo de revista y esa actitud que se tenia es un poco más así como el salseo, más del mundo de la artistiada y la queso ¿la queso? la queso fuerte realmente ha sido trabajo ¿no? Por ejemplo, el picot alemán En ese entonces, cuando lo hicimos Alemán todavía no estaba muy tan pegado como ahora Que ahora está un manchicón Y pues así, de la nada, ¿no? Sabes que vamos a hacer una rola, vamos a hacer algo Así pasaba Sí, así de, wey, vamos a hacer una rola No, pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer Con Pati Cantú fue diferente Es que ella me escribió por Instagram Y me dijo que tenía una canción En la que le gustaría a ella que yo participara Me la mandó y yo a huevo dije A huevo, triunfó el mar Y ella me dijo, pues sí, le gustó, ¿no? Y a mí también me encantó la idea de trabajar con alguien tan grande como ella, ¿no? Entonces, pues así han seguido las cosas realmente Y creo yo que es puro trabajo, ¿no? Porque hay que trabajar Hay que trabajar Bienvenido al mundo real Ahora ya para cumplir la primera entrevista ¿Qué proyectos siguen? Y te quería pasar una pregunta a eso Pero para cerrar Pero ahorita, pues, ¿qué proyectos siguen? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué sigue ahorita después de Yucatán? Después de empezar Toda la costa, todo el cariño La verdad es que sigue, pues, estoy trabajando en mi nuevo proyecto, nuevo disco Y también estoy trabajando en unos sencillos que van a sacar por ahí Que van a salir, perdón Vienen sorpresas, feats buenos Feats que la gente pide Y en eso estoy trabajando todo el tiempo Si no estoy de gira, estoy escribiendo Y siendo mamá también Eres grande, Drake Es complicado el hecho de llevar Bueno, pues, eso me decía que ya estaban como combinados Ya se estaban adoptando ese tipo de... Este video, porque es genial Y de hecho, un lugar más de salud ya Y bueno, para concluir Con respecto a lo que, por ejemplo, promueve ahorita aquí Que es como las mujeres que se están empoderando Están alzando la voz Así que ya era ahora Ya hacía falta Siempre ha estado la voz femenina Siempre ha estado la fuerza femenina O sea, es vida ¿Qué le podrías decir a esas chavas que están impulsando en el género? En el rap Están haciendo rap Que están avisando la voz Las chavas que salen a protestar Las chavas que están, pues, exigiendo sus derechos Las chavas que están estudiando O sea, en general A todas las chavas que les siguen Pues, yo creo que la misma historia de siempre, ¿no? De no rendirse Al final de cuentas Pues, las cosas no siempre son buenas, ¿no? Hay veces que se tienen que poner difíciles Sobre todo cuando haces lo que amas Como en este caso, si yo amo hacer rap Entonces, no siempre la cosa va a estar fácil Como pudiera pensarse, ¿no? Pero, creo que no rendirse Y ser tú mismo Y tener tu esencia Y siempre tratar de darle algo bueno a los demás de ti Y dejarles un mensaje bueno a los demás Exactamente Porque es lo que le estás dando al mundo, ¿no? En general Y creo que eso es importante Que la gente lo recuerde, ¿no? Si te haganos, que despedazo Si te haganos, te rompo la madre Que despedazo Y, bueno, pues, esto ha sido todo Ven, rapidito Un saludo muy cariño Aparte de la mamá A todos los asesinos de Pelicol Y a todos los asesinos de Pelicol Y a todos los asesinos de Pelicol Y a todos los asesinos de Pelicol Gracias, gracias Ah, toma Estoy tan harto de poner una sonrisa Más falsa que los jordanceses de esa lista Con esa pose de modelo de revista Y esa actitud que se denota como clasista Tanta mierda que tuvimos que enfrentar Miradas que se te clavan como el cristal Tenemos poco, por eso queremos más Pero no tanto, pues eso nos da la paz Somos producto de un sistema marginal Donde por ser diferente Se te tacha de inmoral Y se nos niega el espacio Del mercado laboral